Ya has vagado tú bastante por la vida Has conocido amarguras y dolor Con muchos hombres has satiado tus deseos Pero ninguno entregarte es tu corazón Ven a mí, porque yo te amo Ven a mí, vuelve a mi rato Ven a mí, te estoy esperando El secreto Quizás un día compartamos el amor Por ese día yo te juro, vida mía Que a quien se oponga yo le parto el corazón Ven a mí, porque yo te amo Ven a mí, vuelve a mi rato Ven a mí, te estoy esperando ¡A la Mario!